Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del uso de la que ustedes me estén viendo. Yo soy Sora15, muchísimas gracias por verme y seguimos con los regalos de la gente de Banggood. Nos mandó tres cosas muy chidas, una que simplemente es para echar relajo y a veces funciona para cuando estoy trabajando, otra es 100% para el trabajo y otra es como para farolear. Voy a regalar una de estas cocidas, entonces esténse muy atentos al final del video. La gente de Banggood nos mandó tres cositas bastante locochonas. Vamos a empezar con este protector, este teclado protector. Es un keyboard protective, bastante locochón, de silicón. Me gusta porque realmente el teclado de mi computadora, de mi Mac, ya está súper jodido. Es un teclado que es de silicón, hay varios colores. Está el rojo, el rosa, el azul, el verde, el púrpura, el blanco y obviamente, perdón, el negro y el color en naranja. Es muy práctico y muy fácil de usar. De hecho, se puede lavar sin ningún problema con un trapito, con alcohol. Lo haces como tú quieres y no hay problema de que se vaya a despintar porque prácticamente no se despinta. Está muy chido el teclado, vamos a verlo en este momento. Hay para las Macs, obviamente ustedes ahí lo pueden pedir para la Mac que ustedes tengan o que ustedes quieran. También los teclados. Esto es por parte de los amigos de Banggood. Aquí nosotros lo podemos apreciar. Vean nada más, yo pedí este color, según yo pedí el color rojo, pero pues creo que me dieron otro color. Entonces, vamos a probar. La computadora que yo tengo es una computadora con teclado en idioma inglés. Entonces, de hecho la computadora que tengo aquí hay de muchos colores de varios tipos. Vamos a probarlo en este momento. Aquí tengo mi compu. Entonces, nosotros lo único que hacemos es poner el tecladito y ahí está, listo. Vean nada más. Chulada de teclado. Este tipo de teclado, señores. De hecho, luego llegan a... Vamos a subir el brillo, en este caso. Vamos aquí a bajarlo. Luego llegan a costar este tipo de teclado, señores. Llegan a costar hasta 500, 600 pesos. Con la gente de Banggood solamente lo van a conseguir en 6.98 dólares, que vienen siendo, pues de hecho vamos a ver aquí la conversión de una vez. En pesos mexicanos serían 116 pesos, cuando este teclado en muchos lados nos cuesta más de 400, 500 pesos y realmente vale la pena tenerlo. Cerramos la computadora, pues bueno, aquí ya lo tenemos, nuestro cover negro. Al momento de abrir, no dañamos el monitor, porque muchas veces la pantalla se daña o rosa con las teclas, que nos ha sucedido. De hecho, ahí hay un problema con algunas computadoras de la gente de Apple. Entonces, nosotros podemos escribir, el teclado se siente muy bien. De hecho, las láminas o el logotipo de cada una de las letras, como lo pueden apreciar en este momento, pues no tiene absolutamente nada de pintura. Es simplemente transparente el logotipo. Pero, vean, nosotros lo podemos hacer bolita, así lo podemos tener en la palma de nuestra mano. Y listo, lo volvemos a montar y queda de una forma muy práctica, rápida y sencilla. Puede cubrir el teclado, si por ejemplo están, que siempre sucede que están con el vaso en la computadora, que están haciendo babosadas, que están con el frutzi ahí jugando y haciendo babosadas. Se nos cae en chinga, quitan el teclado para que no le pase absolutamente a nuestro teclado, pues de físico. Nosotros tenemos esta protección muy chida, señores. De hecho, me gustó, me encantó. Me llamó la atención el costo, pues $116 pesos con la gente de Banggood. Y vamos a seguir justamente, vamos a poner esto al ladito. De hecho, me gustó ese pan. No lo había abierto hasta ahorita que lo estoy chequeando. Y se ve muy bonito, se ve bastante chido. Ilumina muy bien. De hecho, vamos a poner la iluminación para que ustedes chequen qué tan bien ilumina. En este caso, vamos a iluminar. Vamos a apagar la lámpara. Y vean, vamos a bajar el brillo de esto. Y ahí está, vean. Esta iluminación de teclado se ve bastante bonita. Se ve padre. De hecho, aquí lo pueden ustedes apreciar. Está muy, muy, muy chido. Les repito, el costo, $116 pesos. Con la gente de Banggood. Con muchísimos colores. Rosa, azul, blanco, morado, negro, amarillo, naranja. Y este como color rojo, que no sé por qué me lo trajeron rosa. Pero bueno, en fin, no hay ningún problema. Y vamos a seguir justamente con los unboxing. Este, señores, hijo de mí, qué barbaridad. Este, este me encantó en especial. Este lo voy a regalar, señores. Este es un Camouflage Pattern PC Laptor Hard Case Core Protective Shield from Apple MacBook Retina 13.3 pulgadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un protector plástico, justamente, de esta onda camuflajeada bastante locochona. Es para la Mac, justamente. Yo la había pedido para la mía, pero pues al parecer, esta es para la Mac Retina, que es muchísimo más chiquita que la mía. Entonces, pues ya me la pelé. Vamos a sacar las tijeritas, sacar asesinas. Este lo vamos a regalar, quien tenga una Mac, y ahí quiera, pues, ya está aquí. Y quien quiera protegerla, porque ya sabemos que las Macs se rayan muy rápido. Quien quiera protegerla, señores, aquí tenemos justamente este. No lo voy a quitar esta protección, porque pues la voy a, la vamos a mandar así de regalito. Aquí vienen los protectores para que no se raye. Vean nada más, es muy, están muy chidos los colores. De hecho, me encantaron. Si los tocas, tienen inclusive, como que están uno encima del otro. Tienen borde, borde de color, son de tres, cuatro colores ahí, medio raros y medio extraños. La base, justamente, para nosotros soportar la Macbook Retina Display de 13 pulgadas. Las gomas, está muy, muy, muy práctica, está muy chida. Yo pensé que le iba a quedar a la mía, pero pues, oh sorpresa, es para la Macbook Retina y no para la Macbook, para la Mac Air normalita. Así es que, este, señores, el costo es nada más y nada menos que de $19.50 dólares. En pesos mexicanos estamos hablando de unos $300 pesos. Estos cases nos llegan a costar hasta $800, $900 pesos en las Mac Store, allá en iShop. Son carísimos y es prácticamente la misma marca, pero el embalaje, el trayecto hacia acá, los costos de importación, los costos de exportación, los costos de impuesto aduanal, shalá, shalá. Nos las dejan car hasta en un 300% más cara que esta cosa. He llegado a checar algunas carcasas que cuestan hasta $2,000, $3,000 pesos. Y dices, no me jodas, esta la vamos a regalar, señores, tan simple como la vamos a regalar. Simplemente se van al baño, se toman una selfie con su Macbook Air, perdón, con su Macbook Retina Display de 13 pulgadas. Con el teléfono dicen, me mandan la foto, Zorlac, yo quiero ese case. Y listo, se los voy a mandar total y completamente gratis hasta su casa, donde vivan en cualquier parte del mundo, del universo. Con nuestros amigos de Banggood. Les repito, el costo-precio mexicano, $325 pesos. El precio en Estados Unidos, $19.50 dólares. Hay muchísimos colores, amigos. Pueden encontrar colores de este en azul, el naranja, que es el monocromático, que es gris con negro y blanco. Y el camuflaje oficial, que es el de verde, el de diferentes tonos de verde. Está muy chido, señores. Así es que, pues bueno, aquí se los voy a dejar para que ustedes chequen todas las redes sociales de la gente de Banggood. Su Twitter, su Facebook, la página, obviamente. Y muchísimas gracias a los amigos de Banggood por habernos mandado estas cositas tan chulas. Vamos a tener un juguetito aquí, señores. Yo tengo, de hecho, mi amigo Sergio Mota me ha regalado uno. Pero pedimos otro, justamente, para ver qué tan chido estaba o qué tan práctico estaba. Ustedes dirán, no, Zorla, que esos están prohibidos por el Departamento de Medicina de Aviación de la DGAC de México, que es el Departamento Civil, y eso no se puede utilizar aquí en México porque matas a los aviones. Ah, mentira. ¿Qué tengo aquí, señores? Tengo un pequeño láser que dice, cuidado, atención, no se eche directamente a los ojos porque los dejan ciegos. No los dejan ciegos, pero sí los dejan medio estúpidos. Pedí este pequeño láser, señores. Es un puntero, es un 5 en 1. Es un láser color verde de 5 MW. Pues está muy, muy chido. Tiene diferentes configuraciones. Es verde, obviamente, tiene estilo caridoscopio. Utiliza dos baterías AAA. Las dimensiones son de 15 centímetros aproximadamente. Nosotros lo destapamos, metemos... Le quitan las pilas al control remoto de su mamá y se las ponen, se las ponen a esta cosita. El costo de esta cosa, señores, aunque no lo crean, es de 7 dólares, bueno, de 6.60 dólares en pesos mexicanos. Estamos hablando de 110 pesos, total y completamente prácticos y sencillos. Así es que ustedes tienen este láser que ven acá, que de hecho puede apuntar a muchísimas cosas. Nosotros quitamos este capuchón que viene aquí y simplemente disparamos a coqueras de ejes ciegos. Simplemente disparamos a todos lados. Se ve muy chido el haz de luz, vean acá. El haz de luz está bastante loco. Yo no debe tener unos 3, 4 kilómetros de alcance, sino es que un poquito más. Está muy, muy, muy chido. Este en las noches funciona increíble para espantar a la gente, para estar señalando. Yo utilizo este tipo de apuntadores cuando voy a dar conferencias, cuando voy a dar pláticas. Justamente estos apuntadores me funcionan muy bien, ya que el que tengo con el apuntador, con el que paso las diapositivas, no me funciona tan bien porque a veces hay muchísima luz y no me deja ver. Esta cosita que está acá, vean la configuración que tiene, que pueden modificar muchas cosas. Entonces se ve muy, muy, muy chido. Y en la noche, hijo, hijo de su que barbaridad. Vean aquí ustedes lo pueden ver, vean este tipo de cositas. Es como una constelación. Entonces hacen todo esto y se ve muy loco. Vean la mano, se ve así súper en 3D. Me acuerdo de la película de, ¿cómo se llama esta madre? De, ahí se me fue donde salen los monstruos estos y actividad paranormal que ponen cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner nuestro mason gear y si se moviera, pues ahí nosotros podríamos apreciar que se mueve. Pues lo podemos poner en diferentes puntos, ahí estamos. Vean, esto es como el Xbox 360 más o menos. Cuando apagamos las luces se ve todo esto, todo el traqueo en tiempo real bastante locochón. Y pues bueno, si le quitamos nuestro capuchón, justamente vamos a tener simplemente el puntero, que es este, que nosotros lo podemos direccionar de una manera muy limpa y recta. Obvio, esto no lo echen a los ojos porque sí los dejan medio idiotas. Y no lo mientan a la gente que va conduciendo, como yo creo que lo estoy haciendo con ustedes, porque pueden causar un accidente. El costo de esta cosa, si a ustedes les gusta esta onda de estar señalando aves, de estar señalando cosas en la noche, de estar señalando ovnis, de estar señalando diapositivas en sus presentaciones, es de 109 pesos en dólares, está alrededor de los 6.59 dólares. Todo esto con la gente de Banggood. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias sobre todo por escucharme. Y de igual manera les dejo en este momento las redes sociales de la gente de Banggood, que están apareciendo en pantalla para que chequen los costos que hay, chequen las cosas que tienen tan fucking awesome, y vamos a estar haciendo muchísimas más interacciones y más cosas con ellos. Ya lo saben, señores, vamos a regalar este case de la MacBook Retina Display de 13 pulgadas, tan simple y fácil como tomarse la selfie y mandarla a mis redes sociales, a Twitter, sola que un bajo 15. Cualquier duda, pregunta, comentar, recuerda siempre mi coro en la parte de arriba, mi Twitter en la parte de abajo, yo sola 15. Adiós. Uuuu, uuuu, uuuu. Estoy un idiota. Bueno, voy a ponerlo.